¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Orale, hermanito Así bañado hasta pareces otro Te echaste todo el frasco de loción, ¿verdad? Ya, hombre No me guardes rincón Vamos a llevarnos bien Pues tú ya deja de burlarte de mí Y prométeme que ya no vas a molestar más a Laura Júramelo Y solo así vamos a llevar la fiesta en paz Cómo te encanta vivir en el pasado A mí ya se me había olvidado Pero tú tranquilo Que yo no me voy a volver a meter con Laura Y ya, mejor vamos a llevar la fiesta en paz, ¿va? Sí, esta fiesta que está por comenzar Porque a mí nadie me desprecia y me cachetea Y quien me la hace, me la paga Ahora Vamos a editar este video Y vamos a subirlo a la red Ande, señora Deje a Laura salir conmigo Se lo pido por favor, ¿sí? Ya, mujer Dile que sí Que pueden salir Te molesta que Laura no tenga amigos Y cuando la inviten a salir También te molesta Y no la dejas salir Pues, ¿quién te entiende? Lo que a mí me molesta No es que la inviten a salir Solo que me avisa Que va a salir Cuando ya está bañada Cambiada Y eso sí me llena de coraje Sí, vayan al cine Pero no regresen tarde Sí, pa, gracias Gracias, señora Vámonos Es que no puede ser Que yo diga una cosa Y tú digas otra Así no vamos a poder educar A nuestra hija, Crescencio ¿Y cómo quieres educarla, Ramona? ¿A gritos? ¿A reclamos? ¿Como lo hace siempre? Eres su madre No su madrastra Laura no es una mala hija Hasta ahora Lo único que veo Es que Laura no nos tiene confianza Y eso es grave Muy grave Porque es nuestra única hija Ramona ¡Ramona! ¡Ramona! Te sigues llevando mal con tu mamá, ¿verdad? Sí, no sabes cuánto me duele esta situación Siempre me grita Me insulta Pues yo solo hablo lo necesario con ellos Si puedo no hablarles, mejor Pero tu papá es como más buena onda, ¿no? Que él te ayuda, te defiende Pues sí, pero tampoco le tengo mucha confianza Pues porque soy mujer Y lo que yo más desearía Es poder hablar con mi mamá De todas mis cosas Cosas de mujeres Cosas que me pasan Y no puedo hablar con mi papá A veces me siento muy sola en el mundo No estás sola, Laura Yo siempre voy a estar contigo Siempre Así que ya no llores, por favor A mí sí me importas y mucho Muchas gracias, Elías Eres el mejor amigo que tengo Te quiero mucho Yo también Hola, Laura Hola Hola Hola, Laura Hola, Laura ¿Y ahora por qué todos me ven, Elías? Oye, oye Tú eres Tú eres la del striptease, ¿no? Sí Lo hice en casa de Elías Oye, pues baila súper padre Gracias Y te queremos invitar a una fiesta Que vamos a hacer este fin Por favor Ven Está bien Sí vamos a ir Muchas gracias Bueno, Laura, mira nuestra fiesta Vente, vamos a avisarle a todos Oye, ¿y cómo se enteraron los del segundo grado del baile que hice? Pues parece que ya todo el mundo lo sabe Mira cómo te miran Sí Mira lo que generó un simple baile en broma Ya eres popular Pues aquí en la red no aparece un simple baile, amiga ¿En la red? Sí Órale, si soy yo ¿Pero por qué callejera? Ay, ¿eso qué importa? El video está padrísimo Bueno, eso sí Está padrísimo Me dio un buen de visitas No manches, Laura Te estás volviendo famosísima Sí, famosa Ahora todos me miran Oye, ¿entonces quién subiría tu video a la red? Pues quién más, si no tú Tú fuiste el único que me grabó en la fiesta Así que déjate de hacer el inocente Porque tú fuiste No, de verdad que yo no fui, te lo juro ¿Entonces quién lo subió? No lo sé Discúlpame, pero no sé qué fue lo que pasó Por favor no te vayas a enojar conmigo, Laura No, Elías, no me molesta Sí me sacó un poco de onda al principio Pero ahora que veo que todo el mundo está fascinado con mi video Me pongo muy feliz ¿Ya viste cuántas visitas lleva? Al fin dejé de ser gris Miren, ahí está Laura Vamos a ella ¡Laura! ¡Laura! ¡Ay! ¡Qué emoción conocerte! Ella es bien aventada y bien rebelde Y eso nos gusta Y bailas muy padre Tanto que te queríamos invitar a mi fiesta de cumpleaños Que es pasado mañana ¿Sí? Es que creo que no voy a poder Discúlpame ¡Ay! ¿Y por qué no? ¿Es solo porque ya eres famosa? No, nada que ver Yo sigo siendo la misma Y para que vean que sí Está bien Voy a ir a tu fiesta de cumpleaños ¡Ay! Gracias por aceptar Ten Mira, esta es la dirección ¡Ay! Sí, espero que pueda ir Ten Gracias por aceptar Ahora el único problema Va a ser convencer a mi mamá De que me deje ir ¡Qué padre se siente ser popular! ¡Qué rico huelen esos chiles rellenos! Gracias ¿A que no saben lo que me pasó hoy en la escuela? Pues resulta que subieron un video En el que... ¡Ay! A ver, Laura A nosotros no nos cuentes nada de internet Porque además ni entendemos nada Está bien, ma Me invitaron a una fiesta de cumpleaños Que va a ser pasado mañana ¿Me dan permiso de ir? No, no vas a ir ¡Ay! ¿Pero por qué no, ma? Antes me decías perdedora y fracasada Porque no tenía amigos Y no me invitaban a ningún lado Y ahora que me estoy haciendo popular Con los chavos de la seco ¿No me dejas salir? ¿Quién te entiende? A ver, a ver ¿Qué es lo que estás haciendo Para que según tú seas tan popular Ahora con los niños de la secundaria? Dime, ¿qué? Porque tú siempre has sido una opacada No estoy haciendo nada, ma Simplemente es que a veces la suerte cambia Y a mí me está cambiando Y yo soy feliz ¿Me vas a dejar ir a la fiesta o no? Está bien Puedes ir Laura, baila Ay, no, no sé Me da pena Ay, ándale, sí Ay, vamos ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Anda, complácelos un poco ¡Qué baile! Está bien, está bien ¡Qué baile! ¡Vamos, Laura! ¡Oh, ya no, ya no, ya no! Esperen Pero que quede claro que esto es en broma Y solo lo hago para divertirnos un rato, ¿ok? ¡Sí! ¿No es por esa música, por favor? ¡Sí! 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 Oye, ¿es Laura? Oye, amiga ¿Verdad que tú eres Laura, la del video? Sí, soy yo ¿Ya ven? Les dije que era ella ¡Guau! En persona eres mucho más guapa, ¿eh? Está muy padre tu video y nos gusta mucho a todos Lo vemos a cada rato Sí, deberías de subir más tu video Tomás, es tu video, ¿verdad? ¡Guau! Sales muy, pero muy bien, ¿eh? Te felicito Gracias, amigos Pero ya tenemos que irnos Vámonos, mamá Oye, oye ¿De qué video habla? Este, de un video que hice para... Para la escuela Y pues a todo el mundo que lo ha visto Le ha gustado por cómo lo conduzco Pues quiero ver ese video ¡Ay, claro que no, mamá! ¡Qué oso! Lo único que te puedo decir es que ya no soy una aprendedora Ahora soy muy famosa Este, ya vámonos Que se nos hace tarde ¿Y si no te aplicas en la chama, Crescensio? Te puedes quedar sin ella Piénsalo muy bien Por tu familia Por tu hijita Te vas a quedar a terminar ese trabajo Pero no urge, señor Lo puedo terminar mañana Y bueno, tampoco me pagan el tiempo extra que laboro Lo quiero Hoy mismo ese trabajo Y si no me lo entregas Hoy será tu último día de trabajo Y tu familia Tu hijita Ahí se van a quedar sin comer Y hasta puede que deje de estudiar, ¿eh? ¿Y todo por qué? Por un caprichito tuyo Hoy mismo va a tener ese trabajo en su escritorio, señor Muy bien Así me gusta Miren Miren Ella es Laura, la del video Laura ¿Cómo puedes manchar esta escuela a la que vienen nuestros hijos? ¿Cómo? Señoras, ¿qué les pasa? ¿Yo qué les hice? Mucho Eres una cochina Subiste ese video en la red bailando como tebolera ¿Cómo que un baile de tebolera? ¿De qué está hablando, señora? Qué bueno que se presenta, señora directora Porque queremos que corra esta cochina de la escuela No voy a permitir que le hable así a mi alumna, por favor Yo le hablo como yo quiera Porque esta callejera subió un video a la red bailando como tebolera Y con el uniforme de la escuela ¿Qué? Sí Quiero ver ese video Vamos ahora mismo a la dirección, Laura Vamos Y aparte de usar nuestro uniforme de la escuela Te pones a bailar así Por eso esas señoras están molestas como lo estoy molesta yo ahora Ese día todos saliendo de la escuela nos fuimos a una fiesta de casa de Lías En ese video yo solo bailé de broma Yo no hice nada malo, no lo subí yo Pues mira hasta dónde ha llegado tu bromita, Laura Está suspendida definitivamente de la escuela Por favor no, señora directora No me corra Estoy en tercero y estoy a punto de terminar Por favor, no lo haga Yo no soy la culpable Yo no lo subí Yo soy la víctima Por favor Señora directora Perdón que me meta Pero Laura tiene razón Está por terminar la secundaria Y siempre ha sido buena alumna Nunca ha tenido reportes Es muy buena estudiante No la perjudique Ya estamos a dos meses de terminar Déjela que se quede, por favor Que termine la escuela Está bien No te voy a correr Pero tienes que bajar ese video de internet Lo más pronto posible Para que no puedas tener más problemas ¿Entendido? Sí, señora directora, sí Ahora vete Y usted también, maestro Sí, maestro Gracias Profe Lázaro, ¿qué hace aquí? ¿No ve que es el baño de mujeres? Sí, lo sé Me voy a cobrarme el favor que te hice con la directora De que no te corriera con otro favorcito Y lo vas a hacer, mañita No, no, no No se me acerque, oh grito No se me acerque No, no 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 A fuerza entonces No, no Por favor, ayúdeme, maestra El maestro Lázaro me quiso violar ¿Cómo que intentó violarte? Sí, aquí suelo usar a Demi Es una acusación muy grave lo que estás diciendo Es muy fuerte Él te acaba de defender y evitó que yo te corriera de la escuela Por ese video que hiciste ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí, maestra, es la verdad Él quiso cobrarse ese favor que me hizo Intentó violarme en el baño de mujeres Entró y quiso violarme Pero cuesta trabajo creer lo que me dices, Laura Y más después de ver ese video Y darme cuenta de lo que eres capaz de hacer ¿No lo provocaste tú? ¿No le enseñaste algo? No, yo no soy una prostituta Ese video lo subió alguien que no sé quién Ese video no debería estar en la red Porque yo solo bailé para hacer una broma entre chavos ¿Quién te grabó ese video, Laura? Elías, pero todo fue una broma Elías, pero todo fue una broma Elías, pero todo fue una broma